Música Durante más de 30 años, la Universidad Andrés Bello ha sido participativa de los cambios de nuestra sociedad. Con sus más de 100.000 egresados, se ha consolidado como la universidad preferida por los estudiantes chilenos. Nos mueve el ser y el hacer para las nuevas generaciones. Desde ahí, surgen nuestros programas de pregrado, posgrado, de educación continua y de internacionalización, los que responden a las necesidades que la sociedad requiere, por muy exigentes que éstas puedan parecer. Aportar a través de la ciencia a resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad es parte de nuestro ADN. Tanto así, que nos convertimos en la primera universidad privada en Chile en acreditar su área de investigación. Y hoy, somos una de las únicas cuatro universidades chilenas presentes en el prestigioso ranking de Shanghái. La Universidad Andrés Bello fue pionera en acreditar su calidad internacionalmente con agencias de reconocido prestigio. Y cuenta hoy con seis años de acreditación por parte de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, siendo parte del selecto grupo ubicado en el nivel de excelencia en todas las áreas de acreditación. Nuestros esfuerzos siempre han sido, son y serán, brindar la mejor experiencia educativa a nuestros estudiantes. Desde la excelencia académica, proporcionada por un prestigioso cuerpo docente, a una infraestructura de primer nivel y equipamiento de punta, innovando y utilizando lo mejor de la tecnología para formar a nuestros estudiantes. Y si bien la calidad de su formación es su principal tarea, también lo es educar, para formar profesionales íntegros, que se comprometan con la sociedad en la que están inmersos. Hoy UNAP es reconocida como la universidad más sustentable de Chile en el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, y es sede en Chile de Pacto Global de Naciones Unidas. Este compromiso de ir más allá y de ser un aporte a la sociedad, llevó a la universidad, hace ya 14 años, a crear el Diploma de Habilidades Laborales, un proyecto pionero a nivel universitario, que busca promover la inserción laboral y el desarrollo integral de jóvenes con discapacidad cognitiva. Así también, pensando en el deporte como una herramienta de formación integral, nos transformamos en la universidad número uno para deportistas en el país, y la primera en contar con un instituto del deporte y bienestar. Con el objetivo de proyectar nuestra misión y sello de universidad inclusiva y diversa, durante 2022, UNAP se suma a la lista de prestigiosas universidades en Chile y el mundo que tiene su propio Fondo de Reserva Patrimonial, el cual invertirá sus retornos en becas para estudiantes y proyectos de investigación aplicada y emprendimiento de su comunidad. La capacidad de transformar vidas y realidades ha sido nuestro motor. Y hoy, más de 30 años después, es la misma que nos inspira a seguir profundizando nuestra misión. Formar agentes activos de cambio, profesionales, líderes y protagonistas capaces de forjar el futuro. Ese es el sello, el propósito y la razón de esta universidad. Somos Universidad Andrés Bello. Las respuestas de manera personalizada, así como el enlace donde podrán revisar la grabación de esta actividad y datos de contacto de los expositores. Finalmente, solicitamos a los asistentes su comprensión si es que tenemos intermitencia durante las charlas, dado que esta actividad se está transmitiendo en vivo. Aclarados estos puntos, damos la bienvenida a la profesora Gloria Montenegro. La profesora Montenegro es bióloga, investigadora y académica chilena, especialista en botánica y flora nativa. Sus más recientes investigaciones han estado direccionadas a establecer la relación entre la flora nativa chilena y los productos apícolas. Se desempeña como profesora titular emérita del Departamento de Ciencias Vegetales de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha realizado especialización en la Universidad de Houston, la Universidad de Texas en Estados Unidos, ha sido profesora invitada en el Departamento de Química de Productos Naturales de la Universidad de Arizona y en su trayectoria ha generado más de 200 publicaciones científicas, 8 libros, diversos capítulos de libros y 10 patentes. La profesora Montenegro además ha sido la primera ganadora latinoamericana del Premio Internacional for Women in Science entregado por L'Oreal UNESCO. Además ha sido la primera presidenta de la Sociedad Chilena de Botánica, secretaria de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, miembro de la Academia de Ciencias Latinoamericanas ACAL y miembro de la Academia de Ciencias del Mundo de Desarrollo, del Mundo en Desarrollo TWAS. Le damos la bienvenida entonces a la profesora Montenegro. Bueno, muchas gracias Patricia. Creo que en la presentación te demoraste más de lo que yo voy a hablar. Darles la bienvenida a los que están atendiendo este webinar. Te agradezco la organización que has hecho. Yo estoy en la Patagonia, por lo tanto tengo pésima conexión. Espero que me estén escuchando bien. Así que buenos días a los mexicanos, a los cuales quiero mucho. Estuve muchos años. Asistiendo a México como miembro de la Comisión de Acreditación de la UNAM. Así que tuve oportunidad de ver ese lindo país durante muchos años seguidos. Y buenas tardes a los chilenos que nos están escuchando. Y les agradezco a los epicultores que me escribieron correos o me mandaron chat que iban a estar especialmente atendiendo hoy día la reunión. Así que esperamos, digamos, que queden contentos con lo que van a escuchar, pero en el fondo es una apuesta al día de lo que está ocurriendo con la investigación en propósito. Esa era la idea y la invitación al grupo de los investigadores mexicanos ocurrió durante los contactos que hizo Patricia Velázquez en Apimondia con ellos. Lo que me parece muy importante que haya surgido. Entonces, lo que yo les voy a hablar es un resumen muy simple, muy simple. No pretendo dar resultados ni hablar en detalle de los propóleos, sino que hacer una dinámica a lo largo del tiempo, una dinámica espacial de lo que se ha hecho con los propóleos chilenos, que en el fondo no es mucho, ¿no es cierto?, y por eso que arriba lo que ustedes ven son los años, ¿no es cierto?, desde 1998 en que se publicó el primer paper sobre propóleo y en una revista como el Journal of Natural Product, que es una revista de alto índice de impacto y que, digamos, cuando uno llega a publicar ahí, ¿no es cierto?, el conocimiento se hace internacional. Este trabajo lo realicé cuando estaba trabajando en el laboratorio de la doctora Timmerman en la Universidad de Arizona, en Tucson, Arizona, donde hicimos todo lo que se podía hacer con el propóleo, entendiendo la química, ¿no es cierto?, y el origen botánico. Y aquí tuve oportunidad de pensar cómo se podía determinar fehacientemente el origen botánico de los propóleos, ya que solamente con el polen, digamos, no nos dejaba la factibilidad que realmente la abeja había visitado en búsqueda de aceites esenciales y resinas, solamente mirando los propóleos. Por lo tanto, se nos ocurrió, más bien se me ocurrió claramente, mirar las estructuras anatómicas, ya que como profesora de anatomía, ¿no es cierto?, conozco mucho la anatomía de las plantas nativas, incluso tengo un atlas sobre anatomía de plantas nativas, entonces me era relativamente fácil mirar la estructura de los tricomas, la estructura de los vasos, en fin. Y aquí está el resumen del paper, y lo más significativo de este trabajo es que nosotros encontramos compuestos que no habían sido descritos previamente, ¿no es cierto?, tres nuevos compuestos, y ese es el resumen del trabajo. Y este trabajo, ¿no es cierto?, de tres nuevos compuestos que no habían sido descritos para la ciencia, ¿no es cierto?, fueron aislados de este propóleo chileno con identificación país, ¿no es cierto? Ahora, en general son lignas, son propóleos, son compuestos bastante complejos, y me tocó presentar este trabajo en un congreso internacional, en Estados Unidos, en San Francisco, y surgió, digamos, una discusión muy interesante, que la abeja es capaz de construir compuestos nuevos. Bueno, después de esto, ha habido un par de trabajos más a nivel internacional, donde se han encontrado compuestos nuevos en el propóleo elaborado por las abejas. Bueno, eso es lo que quiero partir diciendo, este fue el primer paper que se publicó de propóleo chileno, y el segundo paper también, siguiendo con el mismo grupo, ¿no es cierto?, y trabajando con la doctora Timmerman, que nos daba la posibilidad de la búsqueda y el análisis de compuestos nuevos, la química, digamos, hace algunos años en Chile era muy primitiva, no había equipos como HPLC, o grandes compuestos que se pudieran determinar, nuevos compuestos, ¿no es cierto?, y la estructura química de los compuestos, por lo tanto, trabajar en un laboratorio de fitoquímica, como la de la doctora Timmerman, y antes de ella trabajé mucho con el doctor Maybrich, era para nosotros un regalo. Entonces, en este trabajo ya empezamos a incorporar, ¿no es cierto?, la química, la morfología y la biología del propóleo, y tratamos de ver actividad, actividad de estos propóleos con este grupo de Maisie, ¿no es cierto?, ahí se me fue, que estaba ligado a una compañía farmacéutica incluso, para ver si estos productos naturales podrían, digamos, ser utilizados en términos de salud. Pero como yo tenía mi corazoncito muy puesto en Chile, y sé que los mexicanos también lo tienen, yo no quise seguir trabajando con la compañía farmacéutica, porque en el fondo iban a patentar ellos, ¿no es cierto?, y las patentes se iban a lograr de una materia prima, con origen chileno, por lo tanto yo no seguí trabajando con esa compañía, pero sí me sirvió para seguir dedicándome a estudiar la microbiología, también lo que hacen ustedes, ¿no es cierto?, el grupo de mexicanos con los cuales estamos trabajando ahora en este webinar. Los googleé bastante, así que sé bien lo que están haciendo, y me empecé a meter en la actividad biológica y en la parte más de microbiológica, ¿no es cierto?, y entonces es lo que fuertemente estoy haciendo hoy día. También hice algunas pasantías en laboratorios de microbiología, estuve en la Universidad de Texas, en Houston, trabajando con microbiólogos que me enseñaron bastante y pude seguir obteniendo extractos y analizar los extractos, no solo de propóleo, sino que también de miel y de polen, que es lo que hacemos ahora. Ahora, naturalmente que cuando uno quiere hacer todo en un laboratorio, todo esto que está indicando este paper, que fue publicado también en una revista muy buena, como el Nature Forge, no se hacen bien las cosas, por lo tanto, después de un tiempo, y ya hace algunos años, empecé a asociarme con las facultades de química de la católica, y empecé a trabajar con los químicos de la católica, y eso nos permitió avanzar mucho más rápido en el análisis de los compuestos apícolas chilenos. Y hoy día somos un grupo que publica, que tiene una enorme productividad en lo que es la química de mieles, el origen botánico de las mieles y las propiedades biológicas de las mieles y del polen. Somos un grupo interdisciplinario junto con la profesora Adi Giordano, que no sé, no he visto a nadie aparecer, llegó la... Ahí está la... No le veo la carita. Y con Patricia Velázquez, que... Hola, Adi, que hizo el doctorado conmigo utilizando productos apícolas como películas alimenticias, ¿no es cierto? Y bueno, aquí uniéndose a nosotros hay estudiantes de doctorado que estamos dirigiendo en conjunto, las tres, las tres, digamos, Patti, Adi y yo estamos trabajando mucho en conjunto y por lo tanto, tutoriales. Somos alumnos residentes, alumnos de magíster, alumnos de doctorado, y eso nos hace también ser un grupo muy productivo. Por lo tanto, creo que somos el grupo líder no yo tanto, sino que el grupo es el líder en investigaciones apícolas para los apicultores que nos están escuchando, porque les voy a decir que lo que más recibí desde que salió el post es los amigos apicultores que me decían, profe, yo quiero estar, yo voy a estar, ¿cómo hay que hacerlo? En fin. Y sé que están ahí porque hay 45 participantes asistiendo. Entonces ya en este paper empezamos a ver los fragmentos de hojas y los fragmentos de restos de vasos que habían en el propóleo, por lo tanto, determinamos bastante claramente el origen botánico de los propóleos. Y ya empezamos a trabajar, digamos, con cromatografía para ver más compuestos fenólicos, ¿no es cierto? Y empezamos a publicar algunos compuestos presentes en los propóleos chilenos. Bien, entonces, después del grupo con la Bárbara Timerman, yo seguí trabajando con propóleos, pero me interesó más profundizar en mieles, fundamentalmente, que era lo que más les interesaba a los apicultores chilenos, pero me uní, y yo en general soy muy buena para trabajar en grupo, con otros investigadores y por eso, digamos, creo que se avanza en la vida, es un mensaje que mando, ¿no?, para los estudiantes que nos están escuchando, al grupo del doctor Luis Salazar, clínico, digamos, médico, pero interesado en compuestos apícolas como búsqueda de productos naturales para la salud, por lo tanto, el grupo este del doctor Salazar, como les aparece ahí, que esta publicación es de una revista chilena de ciencia e investigación agraria que hoy día está indexada, una buena revista, a él le interesaba ver la parte clínica y entonces empecé a derivar en este caso los propóleos y lo que encontrábamos los propóleos, los extractos hacia la parte clínica, y este trabajo tiene que ver con, digamos, un trabajo colaborativo entre la Universidad de la Frontera de Temuco, Temuco para los mexicanos es una ciudad que está al sur en la región mediterránea de Chile y el grupo nuestro en la Universidad Católica y empezamos a trabajar tratando de controlar digamos la cándida albicans que es el hongo ¿no es cierto? más común en el desarrollo de las infecciones de prótese y de estos aparatos que nos ponen en la dentadura. También tuvimos un éxito ¿no es cierto? Este grupo siguió trabajando en lo mismo el doctor el doctor Salazar sigue con su línea de investigación en propóleo fuertemente ligado a la clínica ¿no es cierto? Ya que él está en la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera y ustedes ven ahí publicando este paper en el International Journal of Morphology ¿no es cierto? una propiedad de los propóleos chilenos para reducir la esteatosis hepática inducida por dieta en ratones se indujo esta enfermedad en los ratones y se logró controlar con estos propóleos chilenos esto para que lo escuchen los apicultores que están uniéndose a nosotros productores de propóleo el gran potencial que tiene el propóleo chileno ahora yo les voy a decir después cuáles son los orígenes botánicos y cuáles son las plantas nuestras que producen propóleo bueno y así seguimos ¿no es cierto? también él siguió trabajando con tratar de ver el efecto en ratones diabéticos ¿no es cierto? y su línea de investigación es una línea que se se dirigió prácticamente hacia lo clínico así que yo seguí más bien digamos controlando la actividad de bacterias patógenas humanas más que digamos enfermedades ligadas a la salud porque cuando uno no tiene el expertise no tiene que meterse en lo que no es capaz de hacer bien bueno sin embargo la experiencia que tuvimos con Luis fue muy buena ¿no es cierto? y trabajamos muy bien entre los dos grupos formamos muchos estudiantes de doctorado mucha gente entre mis sigo y aquí vamos ¿no es cierto? en el año 2011 hemos publicado bastante ya y aquí tenemos el efecto de propóleo chileno sobre la bacteria que produce las caries el lactobacillus fermentum y lo que hicimos con este trabajo fue generar una pasta dental generar un prototipo de pasta dental que se se elaboró se logró el prototipo pero que finalmente digamos la variabilidad de la actividad de los propóleos ¿no es cierto? y la escasez de producción de propóleos chilenos limitó un poco la producción de esta pasta dental y por lo tanto el producto mismo salió al mercado al comienzo pero no siguió produciéndose así que es otro mensaje que doy que cuando uno genera un producto potencialmente comercial ¿no es cierto? lo que uno tiene que pensar es si tiene la materia prima para seguir teniendo la misma actividad y la estandarización que es lo que nos convoca en esta reunión ¿cómo estandarizamos las propiedades del propóleo para poder lograr un producto que se mantenga en el tiempo sin cambios? ya sigo entonces voy a apurarme un poquito porque no quiero demorarme mucho después seguimos trabajando ellos siguieron trabajando con hongos de interés agrícola en fin y este este trabajo fue un trabajo en que la doctora Bridi pensó en analizar ¿cómo podemos qué regulaciones internacionales ¿no es cierto? existen para determinar la calidad de los propóleos y fue un trabajo donde se hizo mucho trabajo sobre actividades in vitro ¿no es cierto? fue un trabajo en que se resumió bastante lo que habíamos hecho con propóleo previamente y también se publicó esta digamos actualmente eso publicado pero esto digamos este manuscrito no está está en preparación también trabajando con la doctora Bridi que era profesora de química de la universidad católica lamentablemente ya se fue a la chile pero hemos seguido seguimos trabajando igual y entonces aquí seguimos ¿no es cierto? con los perfiles fenólicos con la actividad antimicrobiana antifúngica ¿no es cierto? obteniendo extractos de propóleo de distinto origen botánico y este este manuscrito tiene que ver con el propóleo obtenido de escalonia pulverulenta aquí les digo a los apicultores la escalonia pulverulenta es el barraco ¿no es cierto? le llaman barraco le llaman siete camisas que es una planta que produce un excelente propóleo con una gran actividad para controlar bacterias patógenas bueno aquí está digamos cómo determinamos el origen botánico en el grupo ahora estos estos son datos no publicados con Raquel Bridi que yo sé que están también escuchando este webinar pero es lo mismo que hacemos con la doctora Giordano hoy día en el origen botánico de el análisis palinológico y estructural de los propóleos y también el origen botánico de mieles y de polen y estos son datos no publicados pero aquí están las especies que nos aparecen entonces además de como ven usted de los números de granos de polen presentes ¿no es cierto? en la muestra también estamos buscando las estructuras de vasos como dice aquí epidermis tricomas en fin la metodología en detalle yo quise incorporarla al final de este powerpoint para que digamos la gente que tenga interés de tenerlo lo pueda tener y termino con una tesis de doctorado que está llevando a cabo la nuestra alumna Jessica Mejía que es un estudiante de doctorado que estamos tutoreando entre la doctora Avillordano y yo y es digamos es evaluar este potencial bioplagicida pero de microorganismos de post cosecha que aparecen en post cosecha y también estamos unidos a agrónomos de la católica que digamos manejan un poco más la post cosecha ella Jessica está estudiando los propóleos de la región de Coquimbo propóleos que nunca habían sido estudiados ni siquiera el origen botánico no se había hecho nada los propóleos y lo que la idea ¿no es cierto? es diversificar la producción de los apicultores de la región de Coquimbo que es una región que está al sur del desierto prácticamente de Atacama y entonces queríamos diversificar si no hay suficiente producción de miel o de polen ¿no es cierto? que ellos puedan producir propóleo aumentando digamos la diversificación en la producción y esta tesis tiene que ver con el control del crecimiento de fitopatógenos y bacterias patógenas humanas ahí las tienen ustedes está trabajando con listeria con esta filococcus aureo con salmonellentérica y con hongos como la alternaria y la botritis y puedo adelantar que está teniendo resultados bastante interesantes con la botritis que es una que es una que es una muy difícil de controlar y que al menos en Chile es muy importante ya que digamos afecta la producción de uva entonces aquí ella está realizando todos los análisis que pueda hacer para ver la calidad del propóleo los compuestos químicos y digamos la capacidad antibacterial antifúngica y además antioxidante muy bien entonces aquí yo sinteticé la metodología no voy a entrar en el detalle de este de este diapositivo pero lo quise poner para que vean cómo hacemos el origen botánico desde hace mucho tiempo ¿no es cierto? y digamos cuáles son las metodologías que utilizamos para analizar la la parte química de de los propóleos y y la separación de los compuestos mediante una corrida isocrática utilizando cromatógrafo utilizando HPLC y todo trabajando en colaboración muy estrecha con la facultad de química con el laboratorio de la doctora Jordano con la la con Patricia Velázquez su laboratorio que está más ligado a la parte de alimentos lo que es muy interesante y digamos con mucha otra gente también con gente de la clínica bueno y aquí está el detalle ¿no es cierto? de cómo se puede analizar el análisis del origen botánico que no lo vi muy bien en el grupo por lo menos estuve revisando algunos de los papers de ustedes y no vi un poco no vi mucho cómo determinan el origen botánico si no es por granos de polen y por eso quise dejar esto aquí en esta diapositiva y para terminar en general estamos trabajando fuertemente con estas bacterias serichia coli pseudomora aureoginosa estafilococcus aureo y estreptococcus piógenes ¿no es cierto? los cuales han sido posibles de controlar su crecimiento con propóleos chilenos con extractos de propóleos chilenos y extractos fenólicos fundamentalmente ¿cómo hacemos la actividad antimicrobial? bueno es una metodología que se acepta a nivel internacional ¿no es cierto? que es la difusión en agar y después la digamos la determinación de la mínima concentración inhibitoria para determinar cuál es la mínima concentración en la cual el efecto que puede tener el extracto de propóleo actúa sobre la bacteria si mata la bacteria o digamos suspende el crecimiento en fin todos esos detalles están acá y estas son las plantas nativas o endémicas productoras de propóleos chilenos que han sido publicadas en la literatura por el mismo grupo que les digo o bien digamos estamos a punto de publicar algunas de las plantas nuevas de la cuarta región como les digo de Coquimbo porque ahí la doctora Giordano tiene un proyecto financiado por el fondo regional el fondo de competitividad regional aquí tenemos por regiones posibilidades de postular a fondos siempre trabajando problemas regionales y este este proyecto que está coordinado por la profesora Giordano y donde trabajo yo también tiene que ver con no solo con propóleo sino también con miel y con polen y las plantas las orígenes botánicos están aquí no es cierto son solamente plantas nativas y endémicas que son plantas productoras de resinas y de aceites esenciales por supuesto como una adaptación a perder la menor cantidad de agua en estos ambientes nuestros con tan poquita agua y cada vez menos bien entonces la producción en Chile de propóleo es muy poca ustedes ven el porcentaje de producción es muy bajo en general a miel a polen y a otras actividades que tienen los apicultores estamos motivando a que los apicultores produzcan mayor cantidad de propóleo y de normas no tenemos la norma de propóleo nos interesaría hacer una norma yo sé que ustedes acaban de terminar la norma de propóleos para México hicieron una presentación en un congreso de ahí tuvimos interés de contactarlos a ustedes y nosotros en Chile tenemos la norma sobre la denominación de origen botánico de la miel de abeja una norma que publicamos en el año 2005 la trabajamos junto con el Instituto Nacional de Normalización luego hicimos una otra norma para la denominación de metales pesados en la miel y después hicimos la norma de el origen botánico y la calidad de polinización y todo de polena pícola y de la colmena bueno hasta ahí hasta ahí quise contar la verdad digamos se ha hecho poco propóleo tenemos que motivar a que la gente siga produciendo para poder seguir trabajando en la investigación científica del propóleo y poder lograr digamos algún producto interesante a partir de ellos muchas gracias y digamos cualquier pregunta bien puntual puedo responder la hora o bien la dejamos para más adelante muchas gracias le damos también la bienvenida ahora a continuación al profesor Donatiu Cruz el profesor Cruz es doctor en ciencias en el área de microbiología profesor titular académico de la facultad de estudios superiores de Cuautitlán de la Universidad Nacional de México además es responsable general del servicio de análisis de propóleo con más de 30 años de experiencia en docencia e investigación y 15 en propóleos mexicanos asimismo ha obtenido varios reconocimientos y premios en México en congresos de microbiología y relacionados con la medicina veterinaria áreas de su expertise recientemente ha sido colaborador en la elaboración de dos normas oficiales mexicanas una de ellas es la norma denominada propóleo producción y especificaciones para su procesamiento publicada en el año 2017 y la otra norma denominada producción de miel y especificaciones publicada en el año 2018 le damos la cordial bienvenida al profesor Cruz ¿ya me escuchan? ahora sí así es que estaba bloqueado mi micrófono muy buenos días a todos me da mucho gusto estar con ustedes gracias a la invitación de la doctora Patricia gracias a la universidad católica estamos aquí tratando de aportar algo de lo que hemos realizado aquí en México y pues bueno yo les hablaré un poco de historia un poco de la trayectoria que hemos realizado durante pues cerca de dos décadas de trabajar con propóleo y que ha llegado a uno de los logros de nuestro laboratorio que es la norma oficial mexicana de propóleo y otras cosas entonces sin más preámbulo pues les voy a hablar sobre pues esta trayectoria histórica y que pues espero que les les sirva por toda esta cuestión de cooperación como muy bien lo ha dicho la doctora que me ha tecido que de antemano felicito su presentación por toda la contribución que está haciendo al pueblo de Chile entonces me voy a permitir este continuar bueno entonces miren yo les voy a hablar como les decía si disculpe lo interrumpa estamos viendo la pantalla en blanco en blanco a ver permítame voy a dejar de compartir y otra vez lo comparto por favor a ver déjenme ver va ahora sí claro ahora sí puede compartir ahora sí me ven permítanme poner sí eso voy ahí está bueno listos muchas gracias bueno pues vamos a empezar con este recorrido histórico bueno miren primero este establecer bueno cuál es el beneficio de de tener una norma oficial en este caso nos preguntamos cuál era establecer esta normatividad y bueno dentro de las dentro de la parte gubernamental nos establece que bueno las normas nos permiten establecer calidad y sanidad y establecer una reglamentación en los productos y servicios que adquieren aquí los consumidores en México entonces esto es básicamente lo que es una norma oficial mexicana lo que sí les comento que una norma oficial mexicana ya es de carácter obligatorio en nuestro país pero entrando en materia bueno hace rato ya se habló del propóleo pero bueno quisiera nada más para nuestro público comentarles lo siguiente el propóleo es una sustancia como ven de color resistente resinosa que tienen nuestras abejas de la de la flora que tienen circundante y esta hacen una especie como dijéramos una masa y si nosotros viéramos por microscopía básicamente esteoriscópica como la tengo aquí van a ver que el propóleo está compuesto de diferentes colores y cada uno de estos colores corresponde a una resina de la cual obtienen las plantas las abejas de las plantas y bueno van a ver un componente amarillo que principalmente es la cera con la cual hacen esto junto con su saliva hacen esta esta pequeña estructura o esta masa ahora bien les quiero comentar que nosotros trabajamos en el laboratorio de servicio de investigación multidisciplinaria de la FESPOTICLAN y es una es una entidad perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México bueno aparte de las de que las abejas apis que hemos visto como vimos en la en la primera imagen pues también aquí en México tenemos lo que conocemos como abejas nativas sin aguijón que son estas estas abejas que ya estaban antes de la llegada de los españoles y también en nuestro laboratorio nos hemos dado a la tarea de estudiar sus actividades principalmente microbiolólogos los nativos bueno nuestros pueblos indígenas orgullosamente los olmecas en el área de Veracruz en el cerca de el Golfo de México o Tacaubil es el nombre ya originario o nativo que le dan nuestros pueblos a este a este producto bueno aquí les estoy presentando una de nuestras las abejas más comunes aquí en nuestro país en generosas angelitas ahora bien perdonen entonces pues en forma general sabemos que el propóleo se obtiene como lo acaba de mencionar gratamente la doctora en la flora circundante bueno tenemos muchos diactivos medicinales yo he comentado que el propóleo básicamente es la huella medicinal del bosque de nuestros bosques y principalmente los activos que le dan la actividad biológica a es esto el propóleo es tan como puede decir Google o se meten a alguna Google académico o a Google Med van a ver la infinidad o la cantidad de reportes científicos que hay sobre el propóleo sobre su actividad incluso los ensayos clínicos como el caso ahorita de COVID que ya existen ensayos clínicos que comprueban su eficacia entonces no estamos hablando de un elemento como aquí en México a veces mágico esotérico que a veces se le acuña pero no estamos hablando de un producto natural con una amplia y con lo acabamos de ver con una amplia base científica ahora bien en otro era tiempo este nosotros nos dimos también a la a la tarea de prácticamente analizar todo el propóleo de todo nuestro país y bueno uno de los artículos que está que lo estoy exponiendo pues expone todo esto ahora actualmente no solamente estamos trabajando con la abeja apis sino toda la abeja nativa principalmente de los de los estados de Puebla Veracruz y este y Oaxaca y Chiapas entonces todo esto ese es el panorama que nosotros nos hemos abocado a analizar y también bueno hemos encontrado por las técnicas de cromatología de gases masas que algunos de los compuestos o la mayoría que nada más estoy poniendo aquí cinco ejemplos pues también tenemos elementos de activos muy importantes como es el caso de la pinonsembrina la nina ingenina y otros pero siempre están muy presentes ahora bien nosotros también no solamente nos hemos abocado a la parte química sino también a la parte microbiológica que básicamente es la razón del laboratorio nosotros hemos hecho la evaluación antibacteriana de todos estos grupos de estas especies bacterianas y aquí una cuestión hemos estado trabajando tanto con bacterias de origen humano como bacterias de origen animal o microorganismos de origen animal entonces vean la lista que hemos estado viendo entonces van a encontrar por ejemplo ahí pasterela de conejo o pasterela mutuosida de origen porcino y por ejemplo corinibacterium pseudotubercologicus que es el caso de los ovinos entonces manejamos esta porque bueno les comento que de formación yo soy veterinario y bueno me he abocado también a estudiar el efecto sobre algunas enfermedades que padecen nuestros animales en el caso de hongos tenemos cándida tenemos cripto tenemos malacesia que produce la azotitis en nuestros perros y gatos los hongos filamentosos los causantes principalmente de tiñas ¿sí? zaproleina en nuestros famosos ajolotes granos y semillas con el caso de aspergilos ¿no? entonces tenemos toda esta gama que ya la hemos estudiado y bueno la hemos dado a conocer principalmente en las publicaciones que tenemos y aparte toda la trayectoria de tesis de licenciatura y posgrado bueno actualmente también bueno seguimos la parte antiviral que es el caso del virus de ayosteo o pseudorragia en cerdos el virus de distelpercanino que aquí en México lo conocemos como moquillo y actualmente estamos trabajando en un en un virus que es el causante del síndrome respiratorio porcino que es el famoso Pierce entonces hemos hecho esto y bueno les comento que estos estudios de la actividad antiviral nos ha dado pie a que en México se difundamos la gran actividad que tiene sobre muchos virus incluyendo el virus de COVID entonces nosotros en la pandemia en base a nuestros estudios difundimos las propiedades antivirales y el uso de propóleo contra COVID entonces este y bueno tuvimos este mucha aceptación y bueno obviamente siempre hay un poco de cetisimo pero bueno nosotros seguimos y sabemos que mucha gente en el en Latinoamérica se curó o se ha protegido con este con este gran producto que es el el propóleo ahora bien esta es la parte que les comentaba de todo lo que habíamos hecho pero cuando empezamos nosotros por ahí en el 2013 este 2013 2014 pues no existía una norma y entonces pensábamos que veíamos o escuchábamos que se iba a establecer un incremento en el consumo de propóleo y entonces también vimos de acuerdo a todos los estudios que habíamos hecho y comparado con algunas normatividades internacionales que teníamos un gran potencial o tenemos un gran potencial totalmente para crecer como lo hemos dado a conocer en diferentes foros entonces en aquel entonces si ustedes ven las normativas este tenemos varios países como es el caso de Rusia Hungría Bulgaria Japón Cuba Brasil Salvador y Argentina para el caso de Latinoamérica que nos compite en este momento pues está Cuba está Brasil está Salvador está Argentina y bueno ahora ya ya estamos estamos nosotros lo que quiero comentarles que Japón es el principal importador de propóleo latinoamericano y Brasil es su principal vendedor de tal manera que Brasil produce aproximadamente 100 toneladas al año de esas 100 toneladas se sabe que el 90% de esas toneladas de propóleo se va se va a Japón entonces incluso el consumo interno de Brasil son de aproximadamente 3000 toneladas esperemos algún día llegar a esos a esos montos o a esas cantidades pero en ese momento cuando empezamos esto era lo que había bueno también les comento que bueno nuestro país es uno de los países principales países productores de miel pero si hubo pláticas y ven ahí las fechas por ahí del 2011 2012 donde ya se le tenía que dar la importancia no solamente a la miel sino a otros productos como el caso de propóleo como el caso de poli como el caso de otros como un producto como el veneno de abeja en el 2012 se hizo una propuesta como ven ahí ante lo que conocemos como este CONASA que es el Consejo Nacional de Salud Animal pero bueno quedó ahí nada más en una propuesta no pasó a más posteriormente les comento lo que venimos haciendo a través de los diversos proyectos y bueno principalmente los proyectos de tesis de doctorado en primera instancia en el 2010 la doctora Amparo Londoño en conjunto con el Tecnológico de Costa Rica y la UNAM se hace un estudio de los propóleos y de la flora que circunda a la producción de propóleos y establece pues en base a lo que habíamos estudiado pues una serie de pruebas que se pueden aplicar y bueno desde ese momento se establece que pues es necesario estandarizar la producción y la calidad de propóleo posteriormente viene la doctora Elisa la doctora Elisa bueno la candidata a la doctora Elisa y también establece un perfil químico de propóleos que actúan contra bacterias de y una bacteria pues generalmente pastela y la mutuacida en conejos pero hace un estudio también de varios propóleos del país y también llegamos a la misma conclusión pero llega la doctora Betsabe y con su tesis de maestría y bueno posteriormente doctorado pues ya establecemos básicamente aparentemente un esquema de propuesta para esta de norma y bueno entonces se establece ya un proyecto donde este teníamos que realizar una norma para coayuvar a la producción y comercialización industrialización del producto pero con propóleos de calidad entonces ya empezamos ahorita la tramitología los trámites para pues ya que esto ya aterrizara y tuvimos la intervención de varios este compañeros tenemos bueno al doctor Porfirio de la de la Organización Nacional de Apicultores que lamentablemente ya falleció pero bueno fue el el presidente de la ONA que era la Organización Nacional de Apicultura en ese momento tuvimos a la Secretaría de Agricultura tuvimos también la participación de la Universidad de Campeche de la Universidad de digo de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y en conjunto pues ya dimos una propuesta ahí está la propuesta aquí tenemos nuestra propuesta en base a la revisión y en base a la experiencia que teníamos en microbiológica y fisicoquímica de todo lo que habíamos hecho pasa a otra instancia que es el Consejo Nacional de Salud Animal y dijo ahí está el documento nos dice va este vayamos bien haciendo la la norma y se hace lo que se hace un anteproyecto de norma y posteriormente nos citan aquí está el grupo realmente para que conformemos básicamente el grupo de la norma y pues nos pongamos a trabajar en el articulado y todos los compuestos que habíamos estudiado y toda la investigación que se había hecho de propóleo en México y bueno aquí está todo el grupo este está lamentablemente uno de los compañeros el doctor Martínez que está de la Universidad de de Campeche que lamentablemente ya también se nos fue falleció y ahí estamos todo el grupo está su servidor está Rodrigo está Ricardo está el doctor Peñérez Raúl este Roberto el doctor Liborio y las que están sentadas como princesas está la doctora este Margarita Betsa y Erika y entonces de ahí a partir de ahí bueno nos vamos y qué creen que nos dice la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Economía saben qué muy bien la norma pero y dónde se va a hacer en qué laboratorio van a realizar eso entonces era un este una condición de que existiera ya oficialmente un laboratorio para poder darle seguimiento a la norma y dar la autorización pues tuvimos también la fortuna de que nuestro laboratorio fuera ya considerado como el primer laboratorio de servicio aquí hay que hacer la aclaración de servicio que muchos laboratorios así como acabamos de mencionar hacen ya hacen investigación sí muy bien excelente la investigación pero no brindan servicio al apicultor entonces nuestro laboratorio tenemos el orgullo de decir que es el primer laboratorio en México que ofrece el servicio de análisis de propósito y bueno hubo aquí las autoridades de la Secretaría de Agricultura de la Sena SICA y de nuestra universidad para dar signo entonces ya cumplimos ese requisito y ahora sí ya se publicó la norma el 6 de octubre del 2017 y se dio a conocer en presencia de autoridades de la Secretaría de Agricultura del Sena SICA del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y de nuestra facultad en el centro está nuestro director doctor Alfredo Cuellar que fue quien impulsó mucho este proyecto y ven ahí todo el equipo que participó en ello y bueno ya sale la norma si quieren buscarla y si no bueno le pasé ahorita a las organizadoras de la liga para que ustedes quieran bajarla no solamente le ponen norma oficial mexicana de propóleos y este va a aparecer que esta esta cita ¿no? o esta publicación bueno en general ¿qué abarca nuestra norma? básicamente tenemos las características físicas color aroma sabor luego vienen las especificaciones químicas fenoles fenoles totales índices de oxidación y características este tanto cualitativas como cuantitativas ¿no? entonces tenemos esto que es básicamente las las pruebas que se le realizan a nuestro propóleo ahora bien ¿cuáles son los beneficios que ha obtenido la norma oficial mexicana? bueno establecer un proceso de de recolección olvídense ya del raspado todo ya es malla establecer las especificaciones físicas y químicas que se deberían cumplir por cada cosecha ¿sí? los métodos de prueba acondicionamiento de las muestras y una cuestión importante que hemos estado impulsando mucho en nuestro país es fomentar la productividad que representa una alternativa de ingreso a nuestros apicultores y a nuestros productores y por obviamente una comercialización tanto nacional como internacional en la nacional estamos bien en la internacional ahí la llevamos ¿no? y bueno directamente ¿cuáles son los beneficios directamente al apicultor? entonces la técnica de producción a través de rejilla que está establecida en la norma nos permite obtener una producción que va más allá y se producen 17 veces más que por raspado y esto va a dar una ganancia de 18 o 33 mil pesos mexicanos que equivalen más o menos como creo que son como 200 2 mil dólares creo que así bueno y en la preparación de tintura una persona que se ponga a preparar tintura pues va a tener una ganancia de 5 mil pesos que son como creo que son como 300 dólares y una propuesta que tenemos en la norma si cada colmena de este país que tenemos aproximadamente 2.7 millones de colmenas produjera un kilo de propóleo el beneficio sería más o menos aproximadamente 2 mil millones de pesos anuales que en este momento estamos en esa etapa entonces el beneficio para todos es esto ¿qué estamos haciendo actualmente? pues mejorar y promover las técnicas seguimos con la caracterización química de todo el propóleo del país estamos también así determinando la flora por polizadora ya tenemos avances y también establecer la actividad antimicrobiana contra diversos agentes y bueno ¿cuál es el beneficio a la sociedad que nos permite la norma? bueno obviamente crear más empleos mediante producción y comercialización de propóleo segundo coayuvar en la prevención y tratamiento de enfermedades muy importante ahorita COVID y recuerden que COVID llegó para quedarse y constantemente van a estar saliendo variantes y si ustedes saben a partir del 2020 se disparó la producción de propóleo de tal manera que las transnacionales que son monopolistas en algún momento de la producción de propóleo establecen que la producción de propóleo hasta el 2030 va a ir constantemente subiendo entonces tenemos que procurar que esto se dé y bueno y por otro lado bueno hablando de veterinaria bueno pues no solamente es el beneficio a la salud humana sino también a la salud veterinaria o animal pero en el caso de la salud animal también tenemos un nicho de oportunidad para que nuestros productores no solamente vendan el producto a a a las personas sino también a aquellas personas para curar o este prevenir a sus animales de alguna afección también les comento orgullosamente que el 17 de agosto en México se celebra ya el día nacional de la abeja que fue promovido y fue aceptado por la Cámara de Senadores y a partir de ahí una de las propuestas que se hizo fue realizar el atlas nacional de las abejas y derivados apícolas entonces a partir de ese atlas todos los apicultores del país pueden consultar lo que es producción el que estado se produce más de la república más miel y todo aquello ¿no? y nosotros nos invitaron el grupo a participar en el desarrollo de un uno de los capítulos que es el capítulo de propóleo y si ven ahí el índice tenemos todo esto que es una recopilación de toda la información que tenemos de propóleo en México y actualmente les comento que ya está por salir la segunda edición de este de este atlas igual que de la norma oficial estamos por esperar la segunda edición de esto tanto de la norma oficial mexicana de propóleo como el capítulo de bueno todo el atlas prontamente va a salir y este pues y establecimos ya en México propusimos también con derivado de la fecha de la de la publicación de la norma propusimos ya un día para nuestro porfolio que es el día 6 de de octubre que estaremos invitándolos a a participar con algunas alguna experiencia o alguna ponencia y pues nada más les comento que pues no somos solamente la doctora que sabe que me que va a continuar y yo sino somos todo un equipo de personas que en formas en diferentes en diferentes áreas participan en todo lo que es propóleo de tal manera que nos han denominado a nosotros la gran colmena de la fe escultita y entonces si realmente somos una una colmena donde participamos todos como les dije en diferentes áreas y en diferentes puntos de la de la investigación del y difusión del propóleo y bueno por mi parte es lo que les quería comentar de lo que hemos hecho y bueno aquí les dejo mis datos estamos también en tenemos ahí les estoy dejando la página de oficial de nuestro laboratorio y bueno también la página de de facebook donde también nos nos pueden seguir pues esto era lo que les quería comentar y les agradezco su su present su asistencia a este a este gran evento muchas gracias muchas gracias doctor tonatiú le agradecemos su interesante charla y y a continuación queremos presentarles a la profesora Betsabe Rodríguez vamos a darle unos minutos para incorporarse a nuestra charla le recordamos que en el chat estamos dejando el link para un formulario de google donde pueden formular sus consultas donde les enviaremos también el link para para que accedan a la grabación de todas las charlas y a través de la cual podemos estar en contacto podemos ver entonces a la doctora Betsabe bienvenida doctora gracias pati buenas tardes la profesora Rodríguez posee estudios en licenciatura en la carrera de química farmacéutica bióloga con especialización en análisis clínicos además posee estudios de doctorado en temas relacionados a la calidad del polio en el programa de ciencias de la producción y de la salud animal de la facultad de estudios superiores de la universidad nacional de méxico es académica hace más de 13 años en el área de las ciencias de la salud humana del departamento de ciencias biológicas y actualmente es técnico académico en el laboratorio de servicio análisis de propóleo la SAT cuenta con publicaciones científicas capítulos de libros participación en múltiples congresos y ha sido colaboradora en la elaboración de la norma mexicana de estandarización del propóleo y ha participado en la elaboración y revisión del capítulo de propóleo en el atlas de las abejas y derivados apícolas de méxico le damos la bienvenida doctora muchas gracias gracias por por la invitación para ti un gusto estar aquí con ustedes entonces voy a empezar a compartir mi pantalla ok espero que ahí se ve se empieza a ver ahora la vemos a pantalla completa muchas gracias ok bueno pues un gusto como les decía la invitación para para platicarles un poquito de lo que es la parte de la normatividad para el análisis de los propóleos porque porque es importante no hacer un análisis ya el doctor Tonatiuh estaba dándoles un poquito de la de la importancia de cómo cómo llegamos a esta a esta norma y pues bueno me voy a permitir no a empezar voy a apagar mi cámara porque si está un poquito el internet nos está fallando un poquito aquí bueno ya les dijimos no que el propóleo pues es la sustancia que van a a a utilizarlas a formar las abejas a partir de toda la vegetación que está alrededor de sus zapiarios de sus colmenas y que pues bueno va a ser de utilidad para diferentes eh usos eh en ellas mencionaba también que pues solo no solamente es la abeja apismelífera sino también existen las abejas nativas sin aguijón que bueno pues es lo que lo que predomina no también en en la parte de Sudamérica y que ellas también elaboran propóleo pero hay algunas especies que como ustedes saben los que son son apicultores que hay geopropóleos ¿no? que es esta mezcla de no solo de resinas de cera sino que algunas especies adicionan lo que son las arcillas el barro la tierra etcétera entonces pues este esta parte también no está incluida dentro de la norma cuando se elaboró pues nada más fue para la la especie apismelífera pero bueno con esta con este servicio que nosotros empezamos a dar en en la facultad muchos de los de los meliponicultores les interesó entonces pues bueno estamos trabajando ahora esta parte del análisis de los propóleos de este tipo de abejas mencionamos para qué lo utilizan ellas como parte de la construcción de sus nidos la desinfección la defensa de depredadores para poder delimitar los nidos la ventilación entonces pues bueno la mayoría de las apismelíferas ya es una técnica que está pues ya más estandarizada ya el uso de los cajones de algunas mallas delimita muy bien lo que es el propóleo pero en el caso de las nativas pues sabemos que hacen los nidos en diferentes lugares en árboles en las cajas en las ollas etcétera entonces pues otro otra de las variables que vamos a empezar a encontrar aquí la composición química bueno esta predomina lo que son resinas y bálsamos si puede tener cera que predomina el porcentaje es un poquito mayor en estas abejas nativas aceites esenciales puede tener polen otro tipo de materiales aminoácidos vitaminas minerales precisamente por la zona de recolección estos porcentajes no son ya están establecidos pueden variar y eso va a depender del tipo de abeja sabemos que una abeja apismelífera recorre más de puede recorrer hasta 3 kilómetros para hacer la recolección las abejas nativas de acuerdo al tamaño sabemos que hay abejas desde milímetros que pues no van a recorrer esos 3 milímetros 3 kilómetros sino pues son son vuelos más cortos el origen botánico que va a depender también de de la región la época de producción y recolección puede ser una producción de primavera una producción de otoño y va a haber variabilidad las condiciones geográficas obviamente pues no lo mismo aquí en México tenemos variabilidad en propóleos del norte del centro del sur y pues también la parte de la planta de donde van a empezar a tomar estas resinas entonces pues eso hace que todos los componentes que van a estar presentes como son compuestos fenólicos los principales o los flavonoides y terpenos tengan esta variabilidad va a depender mucho de los factores que les estoy mencionando otra parte pues eso también va a depender mucho de las en cuanto a la actividad biológica que son reportadas sabemos que lo principal pues es la antimicrobiana contra bacterias hongos en algunos casos anestésico para cicatrizante pero se han dado otras otros estudios contra diferentes virus con la actividad antioxidante que es antiinflamastorio contra algunos parásitos parte del sistema inmunomodulador promotores de crecimiento en algunas especies animales que también ya lo han probado entonces pues sí eso es lo que está reportado pero cómo saber que el propóleo sí va a tener esa actividad biológica entonces pues bueno sí en el en el trabajo de maestría que realicé efectivamente se analizaron esta cantidad de compuestos fenólicos de flavonoides que son los principales compuestos biológicos que les van a dar actividad pero no sólo es que esté presente el el compuesto químico sino en qué cantidad entonces en esta hay un hay un artículo ya publicado aquí se los dejo que también lo pueden buscar en la red en donde que establecimos o que encontramos que se analizaron propóleos de diferentes partes de México se evaluó la cantidad de los compuestos fenólicos de los flavonoides y en este caso pues bueno estoy representando la concentración mínima fungicida contra cándida albicans en la barra verde y entonces algunos propóleos que tienen mayor cantidad de estos compuestos fenólicos tienen una concentración mínima o una una cantidad más baja para poder inhibir este hongo así hay una variabilidad podemos ver que estos estos propóleos que tienen una cantidad muy baja de 6 o de 0.7 en cuestiones de porcentaje requieren a veces mayor cantidad para este para poder eliminar este este hongo entonces pues que es aquí nos dimos cuenta que efectivamente la cantidad del compuesto fenólico o del flavonoide va a estar relacionado con la actividad biológica o en este caso la actividad antimicrobiana que tuvimos que hacer pues obviamente estudios de cromatografía lo van a lo pueden ver en este en ese artículo en donde no solo es que tenga este 19% del compuesto que compuesto es el que está presente y que actividad biológica tiene ese compuesto si tiene una actividad antimicrobiana si es antioxidante si es antiinflamatorio etcétera ok entonces bueno pues por qué hacer este análisis lo que les menciono la cantidad de compuestos bioactivos es importante para la calidad del micropóleo porque si están presentes puede tener una propiedad terapéutica y esto va relacionado es un círculo que se que se vuelve y como decíamos pues bueno también estamos preocupados por el sector apícola con que tengan esos ingresos hay propóleos que pues bueno si no han pasado un control de calidad no puede ser no nos podemos vender como que es el mejor propóleo entonces es una parte de que ellos sepan cómo está su propóleo darle las dosis adecuadas las cantidades de compuesto hacer muchas muchas cosas precisamente para esto de las ganancias económicas que les mencionaba el doctor Tonati entonces este es pues bueno nuestro el edificio en donde está nuestro laboratorio y donde pues se aplica lo que menciona esta norma oficial mexicana que también pues bueno la pueden consultar la pueden leer más a detalle que pues si tienen alguna duda nos pueden preguntar entonces ya ya mencionaba el doctor que esta es una norma de carácter obligatorio en nuestro país que se va a enfocar básicamente a todas esas unidades económicas pecuarias o apiarios que están dedicados a distribuir y comercializar el propóleo dentro de pues nuestro país algo que se menciona y que es importante de acuerdo al tiempo que hemos estado haciendo toda esta investigación todos esos estudios es que todo parte desde la primero nuestras abejas que estén sean colmenas sanas bien pobladas que todos nuestros equipos que utilicemos estén en buen estado que no haya contaminación que es mejor o recomendable el uso de mallas plásticas porque hay menos manipulación en cuanto al propóleo no lo contaminamos a diferencia de la técnica de raspado que pues bueno tiene muchas impurezas pueden tener restos de abejas de madera papel sin los guantes que utilizan no están limpios las cuñas que utilizan o sea todas esas herramientas puede interferir mucho en la calidad de estos compuestos también importante cómo deben de conservar ustedes los propóleos cuando los estén sacando o los estén cosechando bueno siempre que tienen que estar en recipientes de vidrio si el plástico a veces cuando los propóleos son muy maleables empiezan a pegar en el plástico y puede haber por ahí pérdida también del producto así como contaminación siempre deben de estar protegidos de la luz ¿por qué? porque pues todos estos compuestos que les menciono tienden a reaccionar con los rayos ultravioleta y entonces si tenía un compuesto con actividad biológica y yo lo dejo en el sol y cambia su estructura química pues ya no va a tener esa esa funcional mantenernos siempre en refrigeración o congelación que no se no se manipulen no se hagan bolitas siempre se maneja acá que los hacen bolita y pues bueno ahí lo que mencionamos de la contaminación y que pues se mantengan en lugares frescos y libres de humedad se mencionaba uno de los puntos que toca es las especificaciones químicas básicamente pues es evaluar color aroma sabor consistencia estos pues van a variar de acuerdo al lugar donde se esté haciendo la recolección les mencionaba que pues bueno esto no es algo que se pueda estandarizar simplemente es como para tener una base de datos de donde se está donde hay propóleos rojos donde hay propóleos pardos en donde hay propóleos de aroma resinoso balsámico el sabor que pues debe de ser fuerte picante y a veces hasta amargo y pues la consistencia va a depender mucho de las condiciones climáticas de la zona se maneja también la parte de cómo hacer el extracto etanólico si un propóleo un propóleo limpio una cantidad de 50 gramos ese que se tiene que hacer en trozos pequeños y la parte de la extracción hay mucha mucha literatura hay mucha información que si se usa el etanol a este grado grado absoluto que si es al 50% al 70% al 90% que si se hace con metanol que si se hace con diferentes solventes entonces pues aquí nosotros ya después de varias varias pruebas varios estudios optamos por la mejor opción pues el etanol en una dilución del 70% se tiene que preparar y bueno pues también nosotros damos un curso de cómo hacer de toda esta parte de la obtención del extracto etanólico en donde bueno el alcohol también tiene que ser de grado alimenticio para uso para uso de alimentos porque no podemos usar también cualquier tipo de alcohol por los efectos tóxicos que pueda tener entonces pues es una proporción uno en tres una parte de propóleo con tres de el etanol al 70% se pasa al proceso de maceración nosotros ya tenemos los equipos aquí en el laboratorio en donde pues bueno en un baño que emite ondas ultrasonicas es más fácil que se pueda disolver este propóleo y obtener los los compuestos de nuestro interés ya que tenemos pues aquí la borra y la lo que sería la tintura nosotros tenemos que hacer un proceso de concentración del extracto que es lo mismo de la evaporación del alcohol para poder obtener el extracto blando y a partir de aquí ya sea que se elaboren los productos que ustedes comercialicen o en este caso pues bueno seguir nosotros haciendo el análisis de este propóleo y este pues igual siempre se tiene que mantener en refrigeración y protegido de la luz hasta que vamos a hacer las pruebas de control de calidad se menciona también en la norma la parte de especificaciones químicas una prueba cualitativa para ver si están presentes o no los compuestos y la cantidad o las pruebas cuantitativas entonces en compuestos fenólicos tenemos dos pruebas efectivamente que estén presentes y después saber la cantidad de esos compuestos entonces los parámetros que marca la norma es que para compuestos fenólicos debe de haber mínimo un 5% y para los flavonoides también que estén presentes pero aquí es mínimo un 0.5% que estén en la resina se evalúa también propiedades antioxidantes una prueba semi cuantitativa que bueno es un máximo de 22 segundos ahorita se las explico y una concentración mínima de hasta 100 microgramos por mililitro entonces esto nos ayuda mucho a poder pues estar estableciendo la cantidad o no de estos compuestos esta técnica que yo les decía para ver si están presentes o no bueno son pruebas rápidas como una prueba de embarazo en donde bueno aquí les pongo unas fotografías de diferentes muestras que hemos evaluado en donde bueno para fenoles se utiliza este reactivo cloruro cloruro férrico y que nos va a generar un color si están presentes estos compuestos entonces puede ser verde azul violeta negro aquí en México pues lo que los colores que más obtenemos son los los negros entonces estos que están en amarillo o más tenues yo no puedo decir hay o no hay si para eso es la prueba de saber la cantidad si entonces este es obvio pues me está dando un color muy oscuro este si tiene pero siempre es la duda en estos tipos de compuestos y para el caso de flavonoides se utiliza otro reactivo el hidroxido de sodio en donde bueno podemos ver un precipitado se nos forma un sólido y puede ser de un color anaranjado hasta amarillento entonces en este caso estos estos compuestos o esta muestra más bien pues no está bien definido no yo no puedo decir nada más al ojo si tiene o no tiene pero bueno estos son muy claros estos naranjas estos cafés entonces pues bueno aquí ya es una técnica más la prueba cuantitativa ya es técnica espectrofotométrica con reactivos diferentes se hace otro proceso que pues es este que está que está definido en la norma ¿no? también y en el caso de los flavonoides que están relacionados con actividad antioxidante pues bueno era lo que yo les decía si los dejamos en el sol pues muchos de estos estos OHs a lo mejor o esto que está encerrado puede modificarse por ejemplo esta es la una estructura básica de un flavonoide con algunos grupos aquí funcionales y que aquí nos indica estos anillos con esta parte tiene una actividad antiinflamatoria pero esta parte también por la cantidad de grupos OHs tiene una actividad antioxidante entonces podemos ver que si alguno de estos compuestos está presente y en qué cantidad está presente pues entonces vamos a tener una propiedad biológica y aquí bueno pues se hablan que si catequinas que si crisina quercetina que enferol cuando ustedes leen toda la literatura pues viene en esta parte de los nombres de estos compuestos y bueno pues es una clasificación química que pues no voy a ahondar en esto entonces aquí una de las pruebas de oxidación va a estar muy relacionado con la cantidad de los compuestos fenólicos o flavonoides que contengan precisamente estos OHs y qué es lo que va a pasar aquí es una prueba en donde se coloca el extracto se añade un reactivo el permanganato de potasio que es de color morado y yo tengo que medir el tiempo en que se decolora por eso es que un propóleo que tiene una actividad antioxidante o estos compuestos tiene que ser menor a 22 segundos y si ya hemos tenido compuestos que pues bueno hasta o sustancias propóleos muestras más bien que pues media hora una hora y esto qué significa que no tiene precisamente compuestos con estas características de estructurales y la otra pues bueno si Betsa me dices que que mi propóleo tuvo no sé cinco minutos en tiempo es bueno o es malo ah bueno entonces hay otra prueba que es la capacidad antioxidante por el método del DPPH que es el que nosotros propusimos en donde bueno pues también un reactivo el DPPH es de color morado y que este grupo que tiene este puntito digamos como una manita cuando detecta la presencia de los compuestos antioxidantes entonces se va a cambiar a color amarillo esa va a ser la reacción aquí pues es una muestra en donde podemos ver son diferentes concentraciones se hace una una batería de concentraciones desde la más baja a la más alta y lo recomendable es que siempre en menor con sus cantidades menores a 100 microgramos por mililitro quiere decir que tiene una buena actividad antioxidante porque tiene muchos de estos compuestos que están siendo reconocidos por el reactivo por eso aquí pues les pongo el ejemplo de color morado y empieza a cambiar amarillo si entonces también son ya este cálculos todo eso que se que se tiene que hacer para poderles dar la concentración y porque es importante esto muchas veces no lo consideramos la actividad antioxidante sabemos que pues bueno todo lo que es estrés oxidativo puede causar muchos problemas en celulares y pues esto conlleva a muchas enfermedades en todos los órganos este diabetes oriasis lupus cáncer hipertensión entonces es un buen punto que pues también se empieza a considerar esta parte de la de evaluar la capacidad antioxidante del propóleo para una aplicación pues no solo en medicina humana sino también en medicina veterinaria y en algunos casos ya la industria alimenticia también está considerando esta parte como para evitar la descomposición de algunos productos porque por la actividad antimicrobiana más la preservación como podemos ver aquí en esta manzana ok y en cuanto a actividad antimicrobiana se propuso un método el método de difusión en algar nada más es una prueba que nos va a indicar si el propóleo inhibe o no el crecimiento de ciertas bacterias y una levadura el estafilococcus aureus escherichia coli y candida albican se utilizan cepas de referencia en las ATCC que pues bueno son las nuestros estándares para saber si está bien o no y porque estafilococcus aureus bueno pues no solo afecta humanos sino pues también animales no puede llegar hasta una sepsis problemas de mastitis problemas de infecciones en tracto urinario puede haber estar presente también en alimentos entonces bueno ese es uno de los de las bacterias de importancia médica no escherichia coli pues también sabemos que causa diferentes enfermedades también principalmente pues espasmos en aparato digestivo diarrea fiebre náuseas y pues ya cuando se complica pues ya llega hasta problemas de riñón y esto también pues bueno las fuentes de infección la carne los alimentos verduras frutas y pues algunos ejemplos que también es utilidad y candidalbicans pues sabemos que tenemos candidiasis la cutánea el famoso algodoncillo los problemas de aparato reproductor femenino entonces pues bueno con esto si ustedes hacen un análisis pueden saber efectivamente contra qué microorganismo está funcionando y pues así se puede recomendar entonces aquí pues es muy fácil se impregnan discos de papel filtro con una cantidad del extracto de propóleo se enfrenta al microorganismo y pues bueno vamos a decir que es sensible cuando se presenta un halo de inhibición alrededor del disco con la muestra o que es resistente pues sí el microorganismo creció se va a reportar el diámetro de los halos que se forman y pues esto obviamente va a variar es una de las de las partes que estamos haciendo modificaciones en esta en esta nueva revisión para ahora reportar pues que a qué concentración esto es es lo que se está se está provocando siendo sensible el microorganismo entonces pues también es importante ¿no? el reporte que es este es un un ejemplo en donde pues bueno viene los datos del del apicultor los datos de la muestra cómo la identifica el apicultor cómo la identificamos nosotros los datos de un material de referencia que vienen siendo pues los los estándares para fenoles y flamonoides los los números de cepas que ustedes también nos pueden consultar de los tres microorganismos y pues la fecha de ensayo el método de ensayo pues que es de acuerdo a la norma el procedimiento que nosotros utilizamos y van a venir los resultados como los análisis de laboratorio el parámetro que se esté abalbando el resultado y los valores de referencia por así decirlo entonces de la misma manera pues viene para la parte química en donde bueno ya aquí está que si hay flavonoides si hay fenoles y el porcentaje de los compuestos entonces este es un propóleo que vean dice que tiene que ser mínimo 5 aquí tiene 30 para flavonoides mínimo 0.5 y aquí tiene 14 entonces con esta cantidad de flavonoides yo espero un índice de oxidación de bueno de que sea bueno entonces aquí tengo 75 segundos máximo 22 y lo que les decía no está en 112 microgramos entonces este dato me indica que tiene una buena actividad antioxidante que puedo yo hacer aquí si veo que tiene actividad antioxidante entonces ya mis productos o los productos que ustedes van a elaborar díganse un ungüento díganse las tinturas lo pueden ya dirigir a diversas enfermedades ¿no? que si diabetes o que para problemas de hipertensión para problemas a lo mejor un ungüento para problemas de psoriasis problemas de dermatitis etcétera y la parte de la actividad antimicrobiana bueno este nada más tuvo actividad contra estafilococcus aureus ok por eso se reporta en el el diámetro del halo de inhibición y bueno pues otros datos este análisis que nosotros hacemos es válido por un año nada más y aplica solo al alote o a la cosecha que ustedes nos están enviando de esa cantidad que ustedes van a tomar para para enviar el la muestra y hacer el análisis pues nada más es válido si lo que se decía cada cosecha va a ser diferente si es de primavera si es de otoño porque van a variar la cantidad de los compuestos fenólicos entonces una cosecha puede ser que tenga un unos resultados favorables y a la siguiente los resultados no sean tan favorables entonces también ahí pues es parte de las asesorías capacitaciones que nosotros damos para ver cómo se va a manejar esa esa situación pues obviamente las firmas de los responsables y pues aquí los sellos que que nos hablan de que pues hay un profesional autorizado un personal autorizado que lo mencionaba el doctor es parte de la solicitud que piden las entidades aquí en en México bueno en dado caso que ustedes quieran enviar una muestra estos son nuestros datos el doctor Donatiu que es el responsable del laboratorio y yo los míos que estoy como responsable del análisis nos mandan correo y ya nosotros nos ponemos en contacto la cantidad mínima que necesitamos son 50 gramos de propóleo en greña para apismelífera en dado caso que sea para abeja nativa aquí en México pues bueno no se sacan cantidades muy grandes pero estamos como les decía empezando el análisis de estos propóleos también bueno pues es todo por mi parte tenemos página internet tenemos ahí videos entrevistas y todo en youtube y tenemos una página de facebook en donde pues constantemente estamos subiendo información ajá infografías que hacen los alumnos de las propiedades biológicas de todo de todo lo relacionado con laboratorio así como eventos cursos pláticas etcétera muchísimas gracias por su atención muchas gracias doctora a continuación para para las palabras de cierre de estas interesantes charlas los dejamos con la profesora adi yordano de la escuela de química y de farmacia de la pontificia universidad católica de chile bienvenida profesora ya muchas gracias patricia por por esta instancia que yo creo que ha sido de mucho interés y de mucho aporte a lo que es la generación de conocimientos sobre los propóleos acá a nivel nacional y agradecer también cierto a al profesor cruz a la profesora rodríguez y lamentablemente la profesora montenero se tuvo que retirar pero también agradecer el trabajo porque finalmente y patricia compartirá este comentario es que es ella la que ha fomentado la investigación en la apicultura chilena y estamos muy afortunadas de poder haber trabajado con ella y no queda duda que el trabajo interdisciplinario es el que ha llevado y va a llevar los propóleos a seguir siendo un producto apícola atractivo para la población y obviamente va a surgir y está surgiendo la necesidad de poder estudiarlo investigarlo y de esta manera poder consolidar cierto el conocimiento sobre sus propiedades tanto sus propiedades antimicrobianas antioxidantes cierto y como estaba comentando Betsabe en esta última parte de su charla cierto todo lo que está relacionado con otros efectos cierto farmacológicos de los propóleos yo creo que no queda duda que perdón no queda duda cierto que en este trabajo cierto que se genera el trabajo colaborativo no podemos dejar de lado la colaboración de los investigadores de los estudiantes y sobre todo de los apicultores que son los que el día a día están ahí produciendo cierto todos estos productos apícolas y por quienes obviamente que nosotros queremos seguir trabajando y ojalá llegar a lo que sería la normativa de propóleos chilena al igual que lo ha logrado ya México como bien nos presentaron nuestros invitados en esta ocasión no me queda más que poder agradecer y poder confirmar cierto nuestro compromiso con seguir trabajando cierto con la apicultura a través de este grupo interdisciplinario que hemos generado y obviamente consolidar los lazos de colaboración con los investigadores mexicanos cierto que obviamente tienen mucho conocimiento cierto y que a su vez están muy dados a compartirlo con nosotros yo creo que en esta instancia va a ser obviamente muy relevante que todos los apicultores que están acá en esta presentación o los que lo vayan a ver en las posteriores instancias en las que vamos a compartir este webinar nos puedan aportar a través del formulario cierto cuáles han sido sus preguntas cuáles han sido sus comentarios cierto y a través de este también podamos enviarle la información como lo que estaba comentando también me sabe ahora último sobre el tratamiento de las muestras cierto posibles colaboraciones posibles envíos cierto de muestras si ese fuera el interés así que yo creo que eso también es importante comentarlo y me gustaría terminar con una invitación ya que la profesora gloria montenegro si bien todavía estamos incipientes en lo que es la investigación de los propóleos lleva más de 15 años trabajando con mieles y por consiguiente ha hecho ya lo que sería un trabajo colaborativo con la organización de las naciones unidas para alimentación en la agricultura en un libro titulado mieles chilenos para el mundo que yo creo que también es una vista de lo que nosotros estamos empezando a trabajar en propóleos y es hacia donde queremos precisamente llegar así que muchas gracias a todos por estar acá y muchas gracias Patricia acepto que ha sido la organizadora de este webinar muchas gracias profesora Adi podemos igualmente abrir los micrófonos para el doctor Cruz y la doctora Rodríguez si quieren compartir con los asistentes algunas palabras de cierre también pues muchas gracias por la invitación cualquier duda comentario nos pueden mandar correo nos vamos a responder y pues a seguir a seguir hay mucho que hacer con ustedes en cuanto a esa norma chilena que quieren que quieren hacer ya vieron que no es no es mucho lo que implica no hay tantos estudios o análisis de cromatografía o sea son las pruebas básicas para poder saber el propóleo si tiene alguna actividad biológica entonces pues por mi parte muchas gracias nuevamente y que tengan un buen día bueno yo quería nada más también darle las gracias a ambas y bueno a la doctora que lamentablemente ya no está con nosotros pero fue muy grato estar con ustedes y que esto sea una semilla que dé origen a un fruto y fruto importante sería la norma la norma chilena de propóleo y con nuestro pequeño granito de polen que contribuyamos a a esto pues nos dará mucho gusto seguir y esperemos que no sea la última vez sino que continuemos trabajando porque bueno estamos en la mejor disposición de realizarlo así como con otros países latinoamericanos que creo que por ahí tenemos algunas visitas no este bueno y nada más para culminar y bueno este mi sugerencia es de que todos abramos cámaras y que pues nos despidamos y que la maestra Patricia o la doctora Betsabe que está aquí nos hagan favor de de tomar una una fotografía para que exactamente vamos a que le digamos a nuestros jefes que si estamos trabajando le solicitamos al equipo que nos ha estado ayudando detrás de cámara por favor abrir las abrir las cámaras de nuestro asistente si lo permiten si lo permiten para que podamos hacer una fotografía de grupo igualmente les recuerdo nuevamente que estamos grabando en forma galería están apareciendo se están sumando que toda Latinoamérica esté presente no sé qué países hay ahorita leímos a alguien de Colombia también muchas gracias por la asistencia por su concurrencia por su tiempo por su interés y están siendo entonces capturados por las cámaras y prontamente también aparecerán les enviaremos el link del video muchas gracias a todos tanto en Chile en México en nuestros países amigos también hasta luego muchas gracias y gracias Gracias por ver el video.